Aquí estamos una vez más con ustedes para invitarlos a conocer las tendencias meteorológicas que marcarán la mañana de hoy. El Caribe estaría bajo la influencia del tiempo seco durante la mañana. Sin embargo, en el sur de Sucre, Bolívar y Córdoba se estiman algunas precipitaciones. Un cielo parcialmente nublado se prevé en las islas de San Andrés y Providencia, donde también predominarían las condiciones secas. El Pacífico estaría bajo la influencia de las nubes durante las primeras horas del día, lo que podría activar algunas lluvias en los departamentos de Chocó, Valle del Cauca y Cauca. Si bien algunas precipitaciones se pueden registrar en Antioquia, Eje Cafetero y Tolima, en el resto de la región andina se estima tiempo seco. Aunque las nubes dominarán la mañana llanera, no se advierten lluvias significativas en la región. La abundante nubosidad prevista en la Amazonía colombiana llegaría acompañada de lluvias en los departamentos de Guainía y Baupés. Finalmente, en la capital del país se advierten condiciones secas pero nubladas durante la mañana. Veamos ahora las alertas que se encuentran activas. Alerta roja por el desbordamiento del río Sucio y sus afluentes, especialmente las quebradas de Cañada Seca y Desmontadora, a la altura del municipio de Mutatá. El corregimiento Pavarandocito y la comunidad indígena de Mongudó reportan afectaciones. Alerta roja por probables incendios en algunos sectores de la Orinoquía, los Andes y el Caribe. Alerta roja por probabilidad de deslizamientos en Quindío. Los esperamos en nuestras redes sociales. Nuestro compromiso es con el medio ambiente. IDEAM es confianza y prevención.